Me lo encontré en la cantina, era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor de los que causa una espina Cagaba en el corazón, se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo, se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido, casi a punto de llorar Sentado frente a la barra, cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan, que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa era igualita a la mía Y al verlo yo fijamente, yo vi que también me veía Pero era todo un reflejo El borracho del espejo, su imagen era la mía Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lucho, que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Es de una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llanto O esté junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita Como agua bendita Me rieguen tequila Yo no quiero llanto Yo no quiero llanto Yo no quiero llanto Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una estrenata por la madrugada 120 cartas te mandé En tres años Y de todas ellas Tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una me escribías Que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Te dan un total de ochenta y cinco pesos Solo pa' que en tres hojas Y a tres por cinco Me dijeras mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque lo he notado Porque lo he notado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos del tiempo les borran pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos O, 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 o